Se levantó la toalla La tormenta, los vientos fuertes están Mis emociones pelean con mi fe El miedo toca la puerta, sacude a mi humanidad Pero mi espíritu espera en tu voluntad Todo pasará y algo eterno se producirá Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Todo pasará y algo eterno se producirá Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Todo pasará La tierra sigue gimiendo A causa de la maldad Lo dice con su lenguaje Que necesita la paz Tiene dolores de parto Ella esperando está Se manifiestan los hijos Trayendo la libertad Todo pasará y algo eterno se producirá Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Y aunque sea difícil y no puedan entender Yo sigo creyendo Pues en mí está mi fe Si todo se destruye sé que lo restaurarás Sé que de ese suelo me levantarás 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 Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Todo pasará y algo eterno se producirá Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Todo pasará Todo pasará Sí